Se juntan nosotros hoy aquí en esta noche a TC Deportes, haciendo estreno en TC Deportes, Marijosur. Claro. Bueno, estuvo con nosotros el día del cumpleaños de Messi, pero no en persona. Nos preparó una nota muy bonita. Así es. Tú seguiste todo el año el equipo, estuviste con el programa Primero Barcelona, van a seguir con el programa. Tienes tal vez un nexo mucho más cercano a ellos, en conocerlos más definitivamente. Hoy también trabajaste haciendo tomas, es decir, tú seguramente has visto muchas cosas que otros no vieron. ¿Cuál es tu primera impresión y la más importante de todo lo que viviste hoy? La oferta que se vivió, bueno, buenas noches a todos los televidentes. Realmente recién llegadita, porque tú sabes, llegamos de toda la celebración, me tuve que bajar en medio de la celebración, casi por la Universidad Estatal. Y ahí tomar un taxi, casa, cambiarte, venir ya acá para estar lista, para contarles todas las novedades. De verdad, lo que se vivió en el camerino fue, sin duda, se sentía el cariño, lo motivado que estaban, el compañerismo que existe. Eso es impresionante, ¿no? Desde los dirigentes, los jugadores, el personal de utilería, cómo todos los celebraban. Me encantó ver a la chef, que es la que le prepara la comida a los chicos todos los días. Estaba ahí también, en el camerino con ellos. ¿Qué juega del que estaba más emocionado? Dios mío, Lanza, Damián Lanza no paraba. Pablo Saucedo también, con el bombo, toca y toca. Bueno, hay muchas cosas que contar y tenemos tiempo para poder hacerlo. ¿Te parece que sigamos con los protagonistas de esta fecha, los protagonistas de Barcelona y de esta clasificación, a la final del campeonato ecuatoriano de Puntos 2012? ¿Ganaron la primera etapa ya? ¿Perdió el líder? Sí, sí, motivado. Yo creo que es un partido muy importante, yo creo que se ven los resultados y bueno, gracias a Dios, ¿no? ¿Y finalizar el partido y ya están celebrando? Sí, sí, el resultado de ahí, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Muchas felicitaciones. Vamos, gracias. ¿A quién me dice este club, profesor? A todos, a todos, barceloristas y a la familia. ¿Se sufrió bastante, profe? Se sufre, se sufre, pero bueno, lo fuimos a buscar, lo buscamos y bueno, pues por lo menos lo hagamos con él. Máximo, se está en la final ya. Sí, sí, hay que dedicarle a todas esas hinchadas, bueno, y a la familia, bueno. Guayaquil, el país de fiesta. Sí, que lo disfrute, que lo disfrute. Se termina bien esta primera etapa, Iván. Iván, se termina bien esta primera etapa. Excelente, no pudimos ganar, pero excelente. ¿Usted la peleó? Pero el equipo está en la final. Estamos en la final, ahora, fiesta es conmesurado, no queremos confundir a la gente. No se ha ganado nada, pero sí nos ganamos de hecho por la final. Pero hace mucho tiempo que el hincha, por eso, es importante, el disfrute, es importante. Vamos a la cancha, trabajamos el viento. Está en la final. Gracias a Dios, no, esto es que es festejarlo. Por todo el esfuerzo que hicimos todos, los jugadores, hinchadas y cuerpo técnico, dirigencia, todos se lo merecen. A mi padre, a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, gracias por apoyarme y me siento muy feliz. Un ejercicio, un ejercicio. Todos nos merecemos el triunfo. Todos se merecen el triunfo, dice Pablo Saustado. Todos se merecen el triunfo. Todos, 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 nos matamos. La mano de Dios metida aquí, papá. La gacha de Dios, Dios es fiel. Dios cumplió los sueños, Dios cumplió los sueños. Y ustedes... ¿Y ustedes cómo ven? ¿Se tuvo, papá? Siempre, siempre, siempre. Quiero hacer gol cuando no se pudo. Gracias a Dios pude empatar Loja con Independiente. Bueno, vamos a trabajar duro. Es una temporada muy dura, así que, bueno, gracias a Dios. Ganan todos y pierden todos. Adiós, papá, adiós. Adiós lo dijo, adiós. Adiós, papá. Así es, así se repite. Para toda esta gente, toda esta gente que está aquí se lo merece. Vamos a pentejar. Vamos a pentejar. Adiós. Es la más grande, la más fiel del país. Pero ha sido una hinchada que ha sufrido mucho los últimos 15 años. Porque hay generaciones de barzonistas que no han celebrado un título, que no han visto a su equipo salir campeón. O no lo recuerdan. O no lo recuerdan por la edad que tenían. Y me parece que necesitaban esto y estaban esperando celebrar algo. Y por eso vimos la cantidad de gente que se volcó a las calles. Claro, y no solamente veíamos a personas adultas, sino muchos niños. Yo vi niños en el estadio con lágrimas en los ojos, que querían, estaban felices de este obtenido, de esta primera etapa, así es, obtenida. Y obviamente lo sufrimos en el estadio. ¿Dónde estabas tú, Andrés? Diego, por favor. Estuví, a ver, primero estuve en palco, y ahí me bajé porque de verdad que ya allá arriba no podía. Después me fui a la cancha. Y total, ¿cómo lo sufrieron? Que yo decía que cada minuto que pasaban entre el partido de Liga de los Independientes, la gente decía, faltan cinco minutos y la gente va, después faltan dos, falta uno. Es decir, tuviste una especie de acceso total. Dios mío, es impresionante, Diego. Me alegro mucho, me alegro mucho que haya podido ver esto de aquí, porque hay muchísimo más material que vamos a compartir con ustedes. Precisamente, así como María José tenía ojos para estar en todos esos sectores, es precisamente mucho lo que vamos a compartir con ustedes. Ese abrazo, Borguero, en especial, era un abrazo pedido, ¿no? Sí. Que se ve, ¿no? Y hay otro que también, algunos jugadores, no solamente en Barcelona, sino que también no saben cuál va a ser su futuro. Y creo que eso marca también un poco este final de esta primera etapa. Sin embargo, yo puedo acotar que Borguero, pues, estuvo todo el tiempo gritando, alentando, junto con la hinchada. Cómo lo celebraba, cómo lo sentía, así es, cómo cantaba esos temas para nuestro equipo. Y bueno, además, uno de los que también cantaba y que se paró y poco más y se convirtió en animador, fue Máximo Vanguera también, ¿ah? Un saludo para él, que sabemos que nos está viendo. Y una cosa también, Diego, las lágrimas de Rújo Loyola. La historia de Rújo, cómo llega él a Barcelona, lo que él arriesga por llegar a Barcelona, lo que él deja al otro lado del Atlántico por llegar a jugar a este club. Está jugando en España. Está jugando en España, ahora es titular. ¡Mira! Lo que le costó ganarse el puesto, porque él llega como juvenil, cuando deja de ser juvenil, pierde lugar, ahora lo recupera. Y para mí, yo lo tengo en mi uso ideal también a él, a Rújo como mejor lateral izquierdo del campeonato. ¿Está en tu lugar? Sí, la próxima semana ya vamos a mostrar el suyo y el mío, ¿verdad? Perfecto. Vamos con lo que ocurrió con el Camerino también en acción, María José también. Algunas de esas tomas son de ella, felicitarla. Así que vamos a ver todo lo que pasaba en el Camerino, después de que se conoció que habían ganado la etapa. ¡Vamos a ser campeón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La parte de seguridad no se podía abrir la puerta para que todos entres Que es lo correcto Que es lo correcto Pero igual ahora para eso les estamos mostrando lo que usted no pudo ver Y hay tanto material, hay tanto material que no vamos a poder sacarlo el día de hoy en su totalidad Pero en el transcurso de la semana y a través de las redes sociales Y los diferentes accesos que hay a través de esta televisión Van a poder verlo Y pues todo, sin editar incluso algunas Y hasta con las palabras ya Lo que nunca puede faltar en una celebración de cualquier equipo del mundo Es el recuerdo al rival de patio La dedicatoria al rival de patio Eso no falta en ningún camerino del mundo con un equipo logro de un objetivo Y hablando de objetivos Les vamos a recordar la campaña de Barcelona en esta temporada O en esta primera etapa 2012 ¿Cómo llega a ganar esta etapa? ¿Cómo llega el día de hoy a la ciudad de Cuenca? Ganando los partidos, los goles y los presentamos a continuación Y empezaba todo en el mes de febrero, Diego Y era un debut auspicioso para Luguercio Se había hablado mucho de su llegada Y de entrada anotó un gol contra el partido Cuenca Partido que era la primera etapa Que terminó 3 a 1 La primera fecha, la primera etapa Bonitos goles en ese partido ¿Te acuerdas de cada uno de estos goles? Por supuesto Sí, claro Bonitos goles El de Cano fue un muy buen gol también Y que Cano se estrenaba aquel día con el Deportivo Cuenca Venía a ser campeón con el Deportivo Quito Y luego llegaba el segundo en su cuenta personal Y el año para Narciso Mina Repito, en un partido que terminó 3 a 1 En la primera fecha de este torneo Recordemos que este partido se empata a uno Y después Barcelona saca la ventaja Antes de esta fecha Barcelona había empatado con técnico Y había empatado con Liga de Loja en casa Con otro gol de Mina Y después una bonita jugada con Oyola Que se estrenaba como ecuatoriano Bonita, el 1 a 0 Y un dato que revisamos con Diego Terminó a 1 por 1 Un dato que revisamos con Diego Aquí está el hat-trip del Gordo Lucho El día que lo bautizamos como Ah, este también es otra Hoy GL16 Hoy también toda la estadera Lucho, 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 Lucho Le gritaban así Frente a Olmeo este partido Fueron 3 goles De Caicedo en este partido Lo que tú querías decir es que Oyola no ha ganado todavía Oyola no ha ganado con Barcelona Barcelona no ha podido ganar con Matías Oyola en cancha Es una coincidencia Nadie va a creer que es responsabilidad de él 3 a 0 para el Gordo Lucho Y después de penal Iba a venir Narciso Mina Recordemos que había errado también Díaz un penal En este partido cuando estaba 0 por 0 Y de esta forma Barcelona ganaba en casa Esto lo hacía todavía con Luis Ubeldía como entrenador Jugando frente al Nacional en Quito Esta es una gran corrida de Narciso Mina Define el Ude a Chila y compañía Después a Bonar García y ponía el 1 por 0 En un partido que Barcelona se estrenaba Con esa famosa línea de 5 que la utilizó durante toda la etapa Jugando un poquito más atrás al contragolpe Oyola el Matamoros de tiro libre Ponía el 2 por 0 Y una victoria para Barcelona Importantísima Último partido de su buen día Último partido de su buen día Para que vean Errado dos Nada más Y de esta forma la celebración Y el día que le gustaba a Gustavo Costas Frente al Manta Michael Jack Ah que por cierto les cuento que se sumó a la celebración hoy Este por ahí casi por la Kennedy Él se subió y se sumó también a la celebración Este era la 16ta fecha Narciso de penal Y Lanza que celebraba Y ahí empezaban a adivinar los penales a Narciso Después Este que para mí es uno de los mejores goles de la temporada ¿Este es el de Grueso? Sí Sí, este es el de Grueso Para mí es uno de los mejores goles El de Díaz es el número uno Y el de Grueso va a entrar en la mayoría de los 5 goles Y el de Michael Jackson también El de Michael Jackson, el de Grueso El de Díaz primero indiscutible Indiscutible primero, ¿no? Sí Es una pelota que se mueve en el camino Le hace algo raro a Rolando Ramírez ahí Y un golazo de Michael Jackson Que tenía un nuevo rol con Costas Y venía teniendo minutos Y acomodándose un poco más Frente al Macará José Alloví de media vuelta Vencía de esta forma a Francisco Mendoza Que todavía estaba en la portería Vanguera había regresado hace un par de partidos A la titularidad de Barcelona En Barcelona El bailesito de José Alloví, ¿no? Para los hijos Estaba... ¿Qué no sé si ya dio a luz? Sí, ya dio a luz Amaya anotando Ya dio a luz Amaya Era el sexto gol de toda su carrera Eso es lo que te decía Debutó en el 98 Y solo ha marcado 5 goles como profesional Y esta es la pelota que no entró De Mina No entró Pero está dentro de los goles oficiales del año Y no la vuelve a ver La revisa Creo que por eso está por respeto Porque el mismo Mina creo que sabe que no entró Pero ya ¿Qué va a hacer? Si se lo quieren dar Buen gol este de Matamoros Bienvenido Y mira que... Anotó ante algunos de sus ex equipos Que son bastantes en esta temporada Matamoros de esta forma El 4 por 0 El 4 por 1, perdón Terminaba este partido Y después nos vamos a un partido clave para mí Cuando Barcelona vence al puntero del campeonato Un partido espectacular del gordo Lucho Que ponía este remate de media distancia Y después llegaba Narciso Mina Como les decíamos cumpliendo una vez más con la ley Y el centro acá es de Caicedo también Para Llovic Y poner el 2 a 0 En un partido que luego tuvo un segundo tiempo Bastante flojito, recuerdo Sí Tiene toda la razón Se esperaba más de Barcelona en este segundo tiempo Pero... Yo creo que los dos equipos como que pusieron todo en el refrigerador Y a Barcelona había ganado El tema es que para Barcelona Tenía jugadores menos independientes Aquí está Díaz Aquí está el gol de Narciso Mina en el clásico Este para mí es el partido clave Para mí este partido Y el partido independiente Marcan un antes y un después en esta campaña Porque son claves Frente a rivales directos Y aparte Los deja knockout Este partido fue lo que nos hizo como que iniciar ese sueño Esa ilusión De mantenernos pues en este primer puesto Nótese como a Barcelona Se siente parte de esto Nótese como dice Nos hizo ¿Cómo se siente? Ella es parte yo del primero de Barcelona La importancia de los goles es que lo deja knockout a los rivales Porque Melegui independiente Le tomó dos o tres partidos recuperarse de esas derrotas Este partido lo pierden con el Nacional Y después de que tuviste tan buenos momentos Llegó este golpe que fue un balde de agua casi congelada Para la gente de Barcelona Y recordar chicos que la hinchada respondió en este partido La hinchada fue, la hinchada respondió Pero... Aunque es algo que yo no creo que hay que destacar Yo creo que el verdadero hincha debe estar ahí Y no hay que destacar que están ahí en el... Otra vez el gordo Lucho Otra vez el gordo Lucho respondiendo Luis Caicedo nomás Y aquí está el gol del año hasta el momento Sí, este es un gol espectacular Partido frente al técnico ¿No? Onde había salido abierto la ruta El gol de Díaz El gol espectacular El de Díaz De Quilena Y Vanguera como corre a celebrarlo ¿No? Es que todo el mundo Me encanta Todo el mundo estaba celebrando esa acción Por lo que fue un golazo Por lo que representaba Este hombre que lastimoso se lesionó Hablamos de Miguel Ibarra Que regresó muy bien en los últimos partidos Pero más como volante Diría yo Sí Y su problema más era a la hora de marcar No era tan... Es bastante ofensivo Miguel Ibarra Y aquí la amarilla para Díaz De parte de Alfredo Intriago Recordemos Diego Que las amarillas se borran para la segunda etapa Más no las suspensiones Es decir Los que tienen amarillas o tarjetas Tarjetas amarillas Van a llegar con cero amarillas Para la próxima fecha Pero que se están pagando partidos Pero Frickson era eso Que fue expulsado Si tiene que pagar sus pensiones Correcto Excelente explicación Y para que lo entiendan clarito Cómo va a ser todo para la segunda etapa Y el último partido Lo último que se vio hasta hace pocos minutos Es el momento que celebraba Barcelona Ya podían celebrar Siguieron jugando Ya sabían que se había terminado el partido En Loja El público empezó a celebrar Y todo lo que ocurrió esto de aquí Hay muchos más festejos Hay la llegada Del equipo La caravana que los recibió El avión El avión El avión Tomás de María José Más Tomás de María José Para irlas ahí juzgando Como cámaras Hasta acá